Es mío, es mío, es mío Para ir bien Pasa, pasa Bueno, señores ¿Cómo les está yendo en este día de grabación? Bien, pues En el día de grabación estamos Con un poquito de frío, pero Haciendo el esfuerzo para que todo salga bien Somos un poquito ansiosos ¿Y por qué? No sé, pues Las ganas de terminar eso rápido De tenerlo ya lanzado Un roncito, un whiskycito Un roncito Bueno, alegre y contento Y deseando que las cosas salgan bien En el favor de Dios Se hace todo lo posible De la nueva de la que vas a lanzar De Voy con toda Ah, voy con toda Dale Dice, me encanta cuando me miran Tú y los ojos, mi niña Esa manera de hablar Esa manera de hablar me te juro Sí que me inspira Ay, tú sé que tú me quieres Sí, igual que yo te quiero Amor Tú sabes que yo soy pa' ti Ay, yo no te voy a sufrir Ay, yo sé que tú me quieres Sí, ay, yo sé que tú me quieres Sí, igual que yo te quiero Amor Tú sabes que yo soy pa' ti Ay, yo no te voy a sufrir Ay, yo no te voy a sufrir Y voy con toda A demostrarte que yo a ti te quiero A demostrarte que yo soy tu dueño Feliz y sincero Y voy con toda A demostrarte que vos sos mi niña Pues, a demostrarte que yo a ti te quiero Ay, feliz y sincero soy Ay, feliz y sincero soy Ay, dice Porque no dejes ese miedo que tienes Y quédate conmigo Mira mis ojos Te abro mi alma Pa' que tú me creas Tú crees, nena Que si yo quisiera jugar contigo Yo te lo juro Repite Ay, yo te lo juro Yo te rejuro Que ni siquiera Ni aquí estuviera Ay Porque no dejes ese miedo que tienes Ni quédate conmigo Mira mis ojos Te abro mi alma Pa' que tú me creas Ay, tú crees, nena Que si yo quisiera Jugar contigo Yo te lo juro Que de hace rato Mira ni aquí yo estuviera Yo soy de ese tipo De hombre Que cuando quiere Respeta Yo no soy Digo un pendejo Para jugar con mujeres Bien, 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 bien Esa es la nueva canción de nosotros Espero les guste